Y un tema del día es el barrio Ilía, un barrio que está acopado por narcos, así lo han denunciado vecinos. Una situación realmente muy crítica, también lo denunció la Alameda en varias oportunidades. Los narcos acoparon el barrio Ilía, del Bajo Flores, ubicado entre las calles Ana María Háner, Agustín de Vedia, José Barros Pasos y el presidente Camilo Torres y Tenorio. Al punto de control en el correo postal, la instalación de televisión por cable, acorralaron a los gendarmes en los destacamentos y hasta impiden la construcción de una capilla en un terreno del baldío que compró el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. Ante el dominio narco del barrio Ilía y en operancia de funcionarios porteños, el gobierno nacional y el juez federal Norberto Yervide, vaya, es que mañana se realizó una concentración en Calle Vigido hace dos días para la idea es movilizar a la sede de la Populación Nacional, que está ubicada en Guido, 1577. La idea es presentarle a la fiscal Alejandra Quintz Carbó varias denuncias. Lo hicieron Pablo Berger y Gustavo Vera. Vamos rápidamente al móvil, se encuentra allí Gonzalo Carnevale. Gonzalo, adelante. Adelante, Gonzalo. Realizaron algunas denuncias estos vecinos, apoyados por supuesto por la Alameda. Han organizado una especie de mapa del delito de lo que está ocurriendo aquí en el barrio Ilía, del Bajo Flores. Pero vamos ya rápidamente a hablar con algunos de los vecinos que viven aquí en el barrio, que cuentan otra realidad, ¿no?, de lo que sucede aquí. No tiene que ver con estas denuncias. Ellos dicen todo lo contrario y quieren hacer su descargo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mirá, nosotros acá en el barrio vivimos en un barrio muy tranquilo. Y la gente esta que nos están haciendo una denuncia pública porque nos ensuciaron a todos, en verdad, nos mancharon a todos, todo el barrio. El barrio es peligroso como todos los barrios. En todos lados hay droga, en todos lados hay robo. No es una novedad de ahora. A ver, acá se habla de hechos de inseguridad, se habla del manejo de narcos por parte del barrio, se habla también de prostíbulos, de trata de personas. ¿Qué es lo que ocurre realmente aquí? Son todas mentiras. Y te voy a contar, ¿por qué viene este quilombo? Porque la única plaza que hay es esta, acá en el barrio. Y esta plaza empezaron los muchachos a arreglar para poner alguna maca para los pibes. Pero lo único que hay es esto. Y quieren poner una iglesia. Y nosotros empezamos que la iglesia no, porque lo único que hay para los chicos es eso, que juegan los chicos. Y ellos quieren poner una iglesia. Y todo el quilombo viene por ellos. Son todas mentiras. Aparte de las reuniones en el barrio no le hicieron ninguna. La hicieron todas allá, enfrente de la iglesia, la reunión. Y los que hablan son todas mentiras. Porque acá el hombre, ahí está, que dice que vende coches. Discúlpeme, ¿ustedes conocen a las personas que hicieron la denuncia? Porque hay una de ellas que tuvo que ser hospitalizada porque ayer fue agredida por estas denuncias. Pero escuchame, pará. Si vos es algo en el barrio, juzgando a alguna chica, alguna que no tiene nada que ver. ¿Qué querés que hagas? ¿Me quedé de brazos cruzados? ¿Te mira vos? Que me estás mandando nacas y locos, no son todas mentiras. Ana, fíjate a la casa, te llevo yo a la casa, que dijeron que está toda rota. Nada. El coche está ahí. El coche blanco que está allá. ¿Está roto? Que están diciendo que el coche es ese que es blanco que está allá. Ahí no está roto. Vamos a la casa, que a la caja vuelta vas a ver si está roto. Son todas mentiras. Ellos todos líos vienen porque quieren poner la iglesia ahí. Y la gente del barrio no quiere la iglesia porque el único que hay del pibe es eso. Iglesia hay como de acá en el barrio. ¿Pueden circular normalmente por aquí por el barrio? Déjeme terminar, por favor. ¿Pueden ingresar las ambulancias? ¿Pueden ingresar el cartero? Como dicen en la denuncia, que sería todo lo contrario. ¿Lo viste el cartero recién? ¿Lo viste el cartero recién? ¿Lo viste el cartero recién o no lo viste el cartero recién? ¿Eh? Eso es mentira. Como dijeron de la casa que está rota, vamos a ver que la casa no está rota. El coche que dijeron que está está rota, ahí en la esquina el coche. ¿Tiene custodia la casa? ¿Tiene custodia policial la casa? ¿Por qué tiene custodia policial? Eso es lo que yo no entiendo tampoco. ¿Por qué tiene custodia si nosotros, supuestamente, lo que somos los narcos o somos los que estamos todos ensuciados, somos nosotros? Ellos no... ¿Por qué tienen la custodia en la puerta de la casa? ¿Quiénes son? Aparte, hay que averiguar primero el prontuario de esa familia, primero. ¿Por qué el señor ese, la hija que está haciendo la denuncia y la señora de acá, por qué están haciendo denuncia de narco, si las familias de esa señora son de un prontuario bastante pesado? ¿Cómo es tu nombre? Flavio. ¿Flavio, hay o no hechos delictivos aquí en el barrio? Como en todos lados, en todos lados. Creo que adentro del barrio no lo vas a tener. Fuera del barrio puede ser que haya. ¿Pero hay droga aquí? Acá dentro del barrio no, en el barrio no hay droga. Si vas a la villa, sí. Si vas a la villa, sí. Estamos rodeados de la villa. Si ustedes se dieron cuenta, estamos rodeados de la villa. Pero es una de las villas más grandes. Y eso no va a cambiar nunca. Martín, pasame, por favor, un retorno. Los voy a dejar en comunicación también a ustedes, Antonio Carla, para que puedan dialogar con estos vecinos que se acercaron por motos propios y están haciendo un descargo aquí frente a las cámaras de Canal 27. No, 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 por favor. Y acá está viniendo, que están medidas, por favor, no. ¿Qué se escucha allí de fondo, Gonzalo? ¿Se escucha de fondo que está viniendo gendarmería, puede ser? No, no, no. Ah, no. Es un informe anterior sobre el hecho ocurrido. No, es parte del audio del informe, Antonio. Perfecto. Que estamos pasando. Pero ya te están escuchando los vecinos. Ahora, contame, aquí la que hace una denuncia seria es la Alameda, ¿no? Que dice que los narcos coparon... Exactamente. El diputado, el grupo Alameda, el que hace la denuncia. Sí, sí, sí. Gustavo Vera. Pero, Gustavo Vera, claro. Pero él no conoce el barrio. ¿Cómo puede nombrar un barrio y nombrar gente de un barrio que no conoce? ¿Entendés? Somos todos laburantes de este barrio. La verdad que no lo entiendo. Ahora, y vos decime, ¿y por qué crees que se hace una denuncia esta, más allá de la instalación de una iglesia? Porque se habla de narcos que han copado el barrio. Se habla de una situación bastante compleja. Claro, tenemos acá al vecino que supuestamente es el chapista del barrio que tiene el desarmadero de auto supuestamente en la casa y atrás de la casa está la gendarmería. O sea que le está tomando el pelo a la gendarmería también. No lo entiendo. La verdad que no lo entiendo. Pero bueno, el señor es un laburante, labura con ese laburo que es un oficio de él y que vengan a decir que tiene un desarmadero de auto en la puerta de la casa y aparte atrás de la gendarmería. Me parece que le está tomando el pelo a la señora esta, a los gendarmes. ¿Y qué por qué viene de la plaza? Y lo de la plaza, bueno, lo de la plaza, todo el mundo sabe que la plaza, nosotros estamos tratando de hacer la plaza que crezca la plaza porque están los chicos dentro del barrio. Y bueno, la señora esta quería poner una capilla. Y como todos los vecinos y la gente están en contra de poner la capilla en la plaza porque la señora quería poner una capilla para que haya un velatorio ahí en la plaza mientras los chicos están jugando. Está loca. Nosotros queremos la plaza para que los chicos jueguen en la plaza nada más, no para que haya un velatorio o haya algo ahí en la plaza. No, nosotros queremos una plaza, no una capilla. La capilla ya tenés, una capilla acá en la villa, tenés una capilla acá a dos cuadras. ¿Qué más querés? Ahora, dicen que esto es un predio que habría comprado Jorge Bergoglio, el actual Papa Francisco, cuando era subido a Buenos Aires. Te explico, el tema ese que dicen que está comprado y qué sé yo, ya fue solucionado el tema ese porque también lo ensuciaron al director de la comuna diciéndole como que él era el padrino de los trans, qué sé yo. El señor ese viene y colabora acá con el barrio porque le corresponde colaborar. Es de la comuna, creo que está bien lo que está haciendo. Pero bueno, al caso ese, lo de la iglesia, tenían planes, todo, pero lo de la plata, no sé de qué hablan. ¿Qué plata habla? ¿Si compró o no compró? La verdad, no lo conozco ese tema. ¿Cómo va a comprar un terreno? Mirá, acá hay... Aparte, te explico una cosa. No sé cómo va a comprar un terreno, ¿sí? Si total, nosotros no tenemos escritura de nuestras casas tampoco, ¿entendés? ¿Cómo van a comprar un terreno si no tenemos escritura? ¿Entendés? Yo te leo lo que ha llegado aquí con respecto a la denuncia que hizo Gustavo Vera y habla de cuatro esquinas a las que se indican como centro narco en el pasaje azul y Crespo. Hablan en la calle Barrospasos, en la puerta del comedor La Mamias, en Las Tranzas, en La Manzana 5 hay un narco prostíbulo con 14 mujeres paraguayas, un desarmadero de autos que es el que vos hablabas en Crespo y Ana María Hanner, un desarmadero en el taller Cartucho en Mon y Hanner, cobran peaje los narcos a los vecinos de 100 pesos, el terreno de la capilla que impiden construir, del cual hablábamos recién, y también un estacionamiento del narco Pony en Hanner y pasaje blanco. Sí, obvio, obvio. No, mirá, te explico. Yo le expliqué hoy recién acá a tu compañero, lo del tema del mapa que presentó este señor del Grupo Alameda. Bueno, el tema del mapa, o sea, si vamos a lo que está dibujado en ese mapa, está todo mal hecho. Nombra a la manzana 1 como manzana 1, 2, 3, 4, 5, hay 8 manzanas en este barrio, y es mentira, en el barrio este solamente hay 5 manzanas nomás. Tenemos manzana 1, manzana 2, manzana 3, manzana 4 y manzana 5. O sea que está todo mal inventado eso. Pero bueno, nosotros queríamos hacer un descargo público porque fue una denuncia pública, ¿entendés? Ahora, el objetivo de todo esto, porque no queda claro, porque de un lado está todo bien y del otro está todo mal. El objetivo es la no construcción de esa capilla. Te pregunto, ¿la no construcción o hay un interno entre vecinos de la cual quizás nosotros estamos siendo...? No, salió la pregunta. Digo, el objetivo es que no se construya la capilla o hay una pelea entre vecinos de la que nosotros estamos siendo ajenos de alguna manera. El tema de la capilla está solucionado con el director de la comuna que le habían cedido otro espacio para que hagan la construcción de la capilla en otro terreno, cosa que ya se había arreglado con el padre de la iglesia y estaba todo armado ya eso, o sea que ya estaba solucionado el tema. Ahora, ¿por qué buscó este conflicto con todos los vecinos del barrio? No lo sé. Mirá, me gustaría que escuchés vos conmigo para que esto sea realmente, para que tengas derecho a réplica, una persona que ayer fue golpeada se llama Verónica, que es la que los denuncia. Y que está en la clínica en estos momentos. Me gustaría que vos la escuches. Verónica, ¿cómo te va? Buen día. Se cortó. ¿Se cortó? ¿Viste? Porque ella en un momento dijo que ustedes eran transas. Por eso me quería que vos te la repliques. Perfecto. Obvio, sí, no más vale. Y mejor si hacemos un debate juntos, mejor. Claro, parecía que era lo más sano. Bueno, sacamos las caretas acá entre todos. Y más yo con ella, porque ella a mí me tiene mucha bronca. No sé por qué. Porque es mi vecina también. Pero bueno, vaya el caso. Te cuento que apagó el teléfono. Me hubiera gustado hablar con ella. Y que ustedes puedan, digamos, cruzarse o hacer una... A ver, no digo debate, sino cada uno exponer su realidad, su verdad. Me parecía que era lo más sano, lamentablemente... No, 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 más que nada sería debatirlo, más que nada. Mirá, ahí está Verónica en línea. Verónica me escucha. Sí, te escucho. Ahí está. Ahí escuchémosnos. Ahí está Verónica. A ver, ahí está la vecina, dice. Verónica, contame cuál es la denuncia que vos hacés. Buenos días, señor. ¿Cómo le va? Muy bien, Verónica. Sí, mi nombre es Verónica Vierna y yo me crié de los 8 años en el barrio Presidente Arturo Ilia. Y lo que puedo decir es que, bueno, estuve misionando con un grupo de mujeres ahí dentro de nuestro barrio. Y, bueno, a partir del 2002 en adelante se empezó a sentir mucho lo que es el narcotráfico y el dominio de los narcotraficantes y de los punteros políticos hacia las personas más vulnerables, ¿no? Ellos empezaron a ejercer un poder sobre la gente vulnerable, que lo tendría que hacer el Estado, ¿no? De ayudar a la gente. Y lo que está pasando es eso, es un dominio que ellos tienen en el barrio, como el correo, como atropellar el domicilio de mis padres. Mis padres son gente de trabajo. Mi papá es un empleado ferroviario que hace 30 años trabajó para el Estado. Mi mamá es un ama de casa y tuvo que soportar que Ezequiel Rodríguez, junto con su familia, mandados por punteros políticos, atropellaran la casa de mis padres por la sencilla razón de que mis padres, como muchos vecinos, pidieron cinturón sur dentro de nuestro barrio, porque ya es insostenible el narcotráfico como corre, como el agua dentro de nuestro barrio. Usted imagínese que se imponen tanto que no permiten la construcción de la capilla sobre Ana María Yáñez y Camilo Torres. Y la plata de la capilla ya está, pero es tanto el poder que hay detrás de todo esto que el obispo todavía no puede poner un solo ladrillo. Ahora, Verónica, aquí los vecinos que están en el aire en este momento, con Gonzalo Carrebal en el móvil, dicen que ese es el único espacio verde que tienen y que en el barrio hay varias capillas y ellos consideran que no sería bueno construir sobre el único espacio verde que tienen para que jueguen los chicos y que podrían construir la capilla en otro lugar. ¿Esto se ha estudiado? No es solamente eso. Ah, eso no lo sé si lo han estudiado. Ya está arreglado el tema. Si los vecinos están de acuerdo, me parece correcto con el pensamiento de ellos. Mirá, Verónica, ahí está en línea. ¿Cuál era tu nombre? Ya estaba arreglado el tema de la capilla. No, no, le pregunto al joven que está en el móvil. La capilla, la vecina esta. Si el tema estaba arreglado con el padre, el párroco, estaba arreglado el tema para que la capilla se le cediera otro terreno para que puedan construir su capilla. ¿Lo escuchás, Verónica? Sí, sí, escucho. Bueno, él le está diciendo que estaba cedido... No entiendo cuál es tu problema para que vos hagás una denuncia pública diciéndonos que nosotros somos todos narcos y somos todos transas. Aparte, vos la ensuciaste a mi mamá, Verónica. ¿Entendés? Vos y Eva la ensuciaron a mi mamá. Y Eva tiene un prontuario bastante groso. Y vos también tenés un prontuario bastante groso con tu papá. Y lo sabemos todos los vecinos acá del barrio, ¿sabés? Pero bueno, yo no tengo ningún problema como nunca lo tuve. Y no sé por qué ahora vos lo estás abregando a mi vieja en un problema que vos tenés con un vecino. Contame cómo se...